Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Somos los Robertos de la Mochila Rodante. Estamos hoy desde Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Acabamos de regresar de San Cristóbal de las Casas. Y tenemos una noticia muy importante que darles a todos ustedes, pues nuestros acompañantes, nuestros cómplices de esta gran aventura. La primera es recordarles el recorrido que estamos haciendo. No sé si quieras explicarles un poco. Claro, después de lo ocurrido en Belice, tomamos la decisión de hacerlo solamente en el territorio mexicano, ya que habíamos visto muy buena respuesta de parte de las universidades del país. Y algunas de ellas, por ejemplo en el norte, Guadalajara y Chihuahua, nos decían, ¿qué onda, por qué no pasan por acá? Y es que en la primera ruta que teníamos prevista, pues no, era casi imposible. Entonces, al ver eso, pues tomamos la decisión de mejor hacerlo primero por todo el país. Estamos en Chiapas, vamos a ir hacia Oaxaca, luego Puebla, Morelos, el Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua. Después bajamos todo el Bajío, llegamos de nuevo a Morelos, y ahí concluye una de las etapas de Mochila Rodante. Aquí, bueno, es importante decir que los que les gusten revisar el itinerario, está ahora mismo en la página web, justo en el apartado de itinerario. Y también contar que, bueno, esta nueva etapa de Mochila Rodante requiere un nivel de profesionalización que el proyecto no había tenido al principio. Estamos muy cerca de empezar a trabajar con patrocinadores, eso es algo que nos entusiasma muchísimo. Pero nos dimos cuenta también que estamos tocando de alguna manera el tope operativo que teníamos los dos rodando. Bueno, si ustedes recuerdan en algunos videos que habíamos transmitido, he tenido una lesión que me ha estado lastimando mucho la espalda. Tomamos varias opiniones médicas, se platicó con varios doctores, fuimos a revisión y todo, y la decisión fue unánime, no debo realizar ejercicio intenso de la bicicleta, al menos por unas 3, 4 semanas, se trata de una lesión vieja que necesita tiempo para sanar. Entonces, lo que hemos decidido como lo mejor del proyecto, lo discutimos mucho y lo que creemos que es lo más sano y lo mejor para el proyecto es que yo regrese unos días a Cuernavaca donde pueda empezar a hacer el experimento de tomar el trabajo de base, hacer el contacto con las universidades, procurar que cada vez que Roberto llegue a una ciudad, pues las autoridades del lugar sepan que lo estén esperando, que puedan ofrecerle algún servicio en el que, pues con el que él pueda estar más cómodo. El gran problema por ahora es que Roberto, al menos desde aquí de Tuxtla Gutiérrez, hacia Oaxaca y Cuernavaca, pues tendrá que recorrerlo solo, entre comillas, porque estará de alguna manera más arropado por la logística del proyecto. Y esto que comenta Beto sobre el experimento es porque la tercera etapa de Mochila Rodante quiere mandar a dos nuevos rodantes a viajar por todo el país, que sea su primer trabajo, rodar por todo el país dando un mensaje de bien para la sociedad. Algo bien importante que también quiero y queremos matizar es que, número uno, no abandono en lo absoluto el proyecto, por el contrario, voy a tomar un rol diferente en el mismo, voy a dedicar todo mi esfuerzo a conseguir más patrocinadores, a poder comercializar la marca de Mochila Rodante, a hacerlo redituable, porque un problema muy grave que hemos tenido en el proyecto es que no contamos con dinero externo, trabajamos con el nuestro y estamos ya ahorcándonos, estamos ya con el agua al cuello, entonces es muy importante que empecemos a generar recursos. Y bueno, Roberto tiene la fortuna o el privilegio de poder seguir rodando, yo lo deseo la verdad muchísimo, pero a veces hay que tomar ciertos sacrificios, y bueno, este es uno de ellos, hay que darlo todo para que este proyecto pueda salir adelante y poderlo llevar mucho más lejos y que muchas más personas puedan disfrutar, no solo, no me refiero a que disfrutar viéndonos, sino que disfrutar siendo parte del proyecto, rodando con nosotros o siendo los siguientes Mochila Rodante el próximo año. Y yo quiero decirle también a la familia que no se preocupe, el que yo siga rodando es mi decisión y también es parte de lo que he querido hacer en esta parte de la vida, ¿no? Entonces tomaré las precauciones debidas, igual va a ser seguir rodando de día solamente, contactando antes a la ciudadanía o a las autoridades con el Couchsurfing y pues todo va a estar bien. Y únicamente decir que Roberto ha hecho esto los últimos cinco años de su vida, entonces sabe de qué se trata, sabe lo que hace y tiene un temple muy fuerte que lo va a hacer llegar con bien a Cuernavaca y a donde sea que él quiera dirigirse con la bicicleta. Y de nuevo, esto es un reajuste nada más, pero en realidad los dos seguimos trabajando al 100% en la Mochila Rodante y lo que queremos es que este proyecto triunfe sobre las adversidades que se van presentando. Muchísimas gracias a todos y vamos a seguir en contacto, seguramente verán un poco más a Roberto ahora, pero ya yo también les estaré contando qué es lo que va pasando detrás del proyecto. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos y bueno, mi modo Roberto. Te saludo a Rocco y a todos en Cuernavaca. Hasta luego. Gracias.